¡Suscríbete! Ya no es troll chicos, ya salió la APK, en la descripción les voy a dejar el link de descarga para que vayan y lo descarguen Y si les funcionó por favor dejen su like, su manita arriba, su me gusta, como le quieran llamar, comenten algo Si les gustó, si les funcionó, que quieren que haga de video o algo así Y players, suscríbanse por favor, por favor, suscríbanse, yo subo la información lo más rápido posible para que ustedes tengan el Minecraft La nueva versión en cuanto salga players, así que esto ha sido todo en la descripción, también les voy a dejar el link de mi Facebook y de mi Twitter Para que vayan y me sigan y me manden solicitudes Ok players, esto ha sido todo, bye bye, adiós